En el marco de los festejos por los 100 años de la Federación Uruguaya de Básquetbol, se llevó a cabo en el edificio de la calle Canelones una conferencia de prensa para la presentación del libro que conmemora el centenario. El mismo fue escrito por Luis Insaurralde y Héctor López, hijo del legendario entrenador celeste Héctor López Reboledo, quien incluso conquistó la medalla de bronce en Melbourne, 1956. La ceremonia sirvió también para descubrir el sello conmemorativo a tal importante aniversario por parte de las autoridades del Correo Uruguayo. La semana de celebración continuará este miércoles cuando se inaugure en la propia federación la Sala 100 Años de la Federación Uruguaya de Básquetbol. ¿Qué podemos encontrar en este libro que resume nada menos que 100 años de la federación? Y lo que hicimos fue elegir 100 acontecimientos o figuras que escribieron la historia del básquetbol. No nos apartamos de lo tradicional de ir año por año, sino que elegimos esos acontecimientos, como por ejemplo un jugador que fue suspendido de por vida solo por hacer un gesto, un equipo uruguayo que entrenó durante un mes a bordo de un barco para ir a los primeros Juegos Olímpicos en el 36 en Berlín. Y elegimos personajes que escribieron esa historia. La Federación Uruguaya de Básquetbol tiene una riquísima historia, que tenemos la obligación de, con orgullo, reconocerla, festejarla, celebrarla, y para las generaciones que vienen mostrar esa historia que nos obliga, y va a obligar a los dirigentes y todos los actores que participan de la actividad del básquetbol, a enaltecer con mayor sacrificio y trabajo, porque esa es un poco la meta de los que estamos en esto.